¡Hola a todos y a todas! Vamos a continuar con un nuevo capítulo de Paper Mario, la puerta milenaria. Déjame decirles que si les gusta el video pueden darle click en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez. En el anterior capítulo ya conocemos los datos sobre el gran cañón. El alcalde decía que no había un gran cañón pero Bombor lo ha desmentido. Resulta que no le da información a alguien que no sea Bombom. Es decir que solamente les da información a los Bombom. Bueno, ¿entendéis? Y resulta que el padre Bombino era el que administraba el gran cañón. El que lo explotaba como medio de transporte. Pero dejó el negocio por su esposa y me dio los permisos. Y yo estaba dándole todo el dinero que había. Ah, pero antes voy a reponer mis fuerzas. Así para estar lleno más que todo. Y ahora sí, vamos a hablar con el Koopa de la entrada. Con el que recibe a todos los visitantes de Villa Verde. El general Bon Blanco ha vuelto a salir de viaje. Dijo que se marchaba al sur. A una isla desierta o algo así. Esto está hecho. Ahora vámonos a la isla trópico. Entramos. Y listo. A isla trópico entonces. Fue donde Bombar se nos unió. El lugar donde Bombar se nos unió. Y en donde volvió al mar. Fue a ese destino. Fue en donde Bombar volvió al mar. Después de tanto tiempo en dique seco. Culpándose de la muerte de su esposa. Ahora vamos a preguntárselo a Bomberto. El general Bon Blanco estaba aquí hace bien poco. Pero se marchó a Ciudad Dojo a ver un torneo o algo así. Ok. Nos vemos en Ciudad Dojo. Ahora sí nos vamos. Ah, pero. Pero sí. Pero antes. Estamos bien descansaditos. Y ahora vamos a mirar cuántos soles tengo. Tengo dos alturas plenas. Así que no me voy a. No me puedo. Chetar. Tengo el presente. Aquí los únicos que me pueden. Con los que puedo tener una batalla obligatoria. Es con estos cupatrulleros. Que me están. Que me pueden. Tocar las narices. Y plop. Salto. No, no, no. Salto el Magikupa. Y acabamos con ese Magikupa. Sí. Y sin gastarme los puntos de. Clor. Sí. Eso le llamo un buen combo acrobático. Y el público enloquece. Así me gusta. Así me gusta. Es un. Eso le llamo un buen espectáculo. Vale. No me alcanza la magia. No me alcanza tu magia. Amigo mío. Y ahora. Nos vamos a esquivar dojo. A eso. Sí que estamos haciendo una gran travesía. Los hermanos martillos. Sí me los puedo esquivar fácilmente. Pero los cupatrulleros. No. Son bastante rápidos. Como para esquivarlos. Y lo cual me pueden dar un primer golpe. Pero. En ese caso yo. Reaccioné rápido. Y les di. El primer golpe en lugar de él. A mí. Sí. Ya tenemos. Ahora vámonos. A ciudad dojo. Vamos en dirigible. Es el único medio de transporte a ciudad dojo. No es como. Isla trópico. Villa verde. Y. El gran árbol. O. Y villa preciosa. El cual me puedo viajar por tuberías. Bueno. Aunque villa sombría también. Pero. Bien. El villa sombría. Me. Es. La única. El único lugar donde. No viajo con. Tubería azul. Sino con tubería gris. Listo. Ciudad dojo. Como está en el aire. Necesito sí o sí. El dirigible. Y. Ahora. Nos vamos. Y. Sí. Bon. Fart. Habla. Tiene. Su. Jerga. Marinera. Bueno. ¿Qué esperaba de un. El general. Bon. Blanco. ¿Te refieres a un. Bon. Blanco. De. Gante. Bigote. Sí. Ha venido por aquí. Pero hace tiempo que no le veo. Ahora. Que me acuerdo. Me dijo que. Algo de ir a un gran árbol. O algo así. Y. Ahora sí. Nos vamos. Al gran árbol. Al gran árbol. A vine para. A vine. Aonde ven. A viene. Edwin. A Stacy. Pele. A mi mano. Ent respecta. A mi amigo. Mi pana. A criminal. Más paín. Ladro. LLEGAMOS A NUESTRO DESTINO Y listo Estamos de viaje en viaje Este en general, Bob Blanco no ha perdido su tiempo viajando por todo el mundo Ha disfrutado de sus viajes, ha estado en un lugar tranquilo como Villaverde Después a la isla desierta, que antes era desierta Y después a Ciudad Dojo a ver a unos luchadores o algo por el estilo Y ahora al Gran Árbol, un lugar bastante tranquilo Incluso más tranquilo que Villaverde Lleno de... con un bosque bastante... con semejante bosque Sí, no por nada se llaman bosques maravillosos Es una gran maravilla Sí, y vamos a preguntar al punir de la entrada Y listo LLEGAMOS Bienvenidos al Gran Árbol El general Bob Blanco Es el Bob Om de color blanco Con un bigote elegante Ya no está aquí Dijo que iba a visitar Villa Sombría Ok Entonces nos ponemos en marcha a Villa Sombría Lo cual significa dar una vuelta Dar vueltas al asunto O algo así por el estilo Tengo una idea Se me ocurre una idea Más allá de salirme de la tubería Y volver a... por la rejilla Va a ser un paseo largo Va a ser un paseo largo, pero... Mientras... Bueno, pasamos para acá Estamos dando la vuelta Ahí fue donde consulté No entendía desde el principio Bueno, es que Merlun no... No explica bien De lo que... del camino Es bastante misteriosa hasta decir basta No, mejor voy a ir así para ir más rápido que... Que cuando voy en rollo Y ahora sí o sí Necesitaré la ayuda de Red Sauru Sí Así ya está establecido Y... Vámonos A la... A Villa Sombría ¡Ah! Me... me equivoqué No era una tubería gris Sino una dorada Es la... Pero el punto es que es la única tubería... A color que conecta... Con otros lugares En el subsuelo Como Villa... Con algunas villas Más bien Aquí debe... Vamos a preguntárselo al alcalde Hmm... Oh, pero si es Mario El héroe de nuestra aldea Aunque desde aquel episodio hemos tenido cuidado de no meternos en problemas De ningún modo significa que... Eso que te hayamos olvidado No... No me dice nada de bomb blanco Ok... ¿Qué tal si pongo un bomb on? Para preguntarme eso por bomb blanco No... Nada... Vamos a hablar con... Los de... Hmm... Eso es lo que cree... Eso es lo que cree... Uy... ¡Ah! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú eres nuestro héroe! ¡Viva Mario! Bueno... Supongo que te gustará que te tratemos así, ¿no? Ah, no... No nos dice nada... Ah... O tal vez vamos a hablar con ese... Cuervo... Pues mira... Estaba pensando en embarcarme en un nuevo proyecto Perfecto... Comprar un edificio llamado Luigi Mansion y alquilar sus habitaciones... Ja, 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 ja Ajá... ¡Ah! No es ese de casualidad jane del juego Luigi Mansion Sí, es un juego... Nada más... Bueno... Vamos hablando con cada uno de los habitantes de Villa Sombría ¿El general Bon Blanco? Claro que le conozco Puedo decirle de dónde es y de dónde vino Pero, ¿a dónde se fue? Hasta ahí ya no llego Eso sí, parecía cansado Eso significa que nos vamos a... A... A Bon Burgo Lo cual... Implica esquivar varios enemigos Y vainas por el estilo Y por si acaso Vengo preparado con Viviana La que utiliza poderes de fuego Los cuales Es muy eficaz Contra esos enemigos Toca que... Toca que hacer un trayecto Porque no hay una tubería que conecta directamente Con la ciudad de Bon Burgo Pero, o pueblo Como quieran llamar, como sea Bueno Por lo menos son fáciles de esquivar esos enemigos Ups Paqueable Poder del fuego Vamos a probar este picante rojo Wow Genial Y listo Oh oh Por lo menos Ya sé Pa' qué sirve Y listo Solamente quería probar Es cuestión de probar Era cuestión de probar Pa' qué sirve el picante rojo Sirve para aumentarnos el ataque Para cargarnos Para recargarnos Uy, casi Y listo Por una pequeña demora Llegamos a Bon Burgo Y esta vez Vamos a colocar a Bombard Porque What? Vamos a mirar de qué se trata Aunque es... Vamos a ver Te habrás olvidado de mí ¿Verdad? Soy el único Inimitable Ho-Ho-Gam Después de someterme A un entrenamiento infernal Puedo decir Que he vuelto a nacer Estoy en forma Dispuesta a demostrar Una vez más Quien manda En el coliseo Ahora no Sab... No habrá quien Me haga sombra Ni... Bueno Con Bowser No creo que diga lo mismo Aunque todavía me duele la herida Esa herida que me dejó En el cuerpo de tu martillo infernal Y no hice nada de Bowser De una tortuga con cuernos Que escupe fuego O algo por el estilo No No hice nada de Bowser Y ahora sí Ah Oye Se me olvida una cosa Ajá Ahí está Aquí tenemos A Gelenar Von Blanco Resulta que Esa es la casa Vamos a hablar Con Gumarina A ver Que hacemos Al respecto Ah Solamente dice Información de la aldea Parece que se ha dormido ¿Quieres despertarlo? Por supuesto No hay Eso no hay No hay Como Todo lo entero Todo lo entero Tilo que Aparte Quero De Quero Tilo que ¿Quién eres tú? Estoy fatigado, no quiero consuelo. Ya no tengo esperanza. ¿Eh? Ese bigote, esa gorra, ese martillo. ¡Oh! Me he recorrido... medio mundo buscándote. ¿Qué por qué? Pues para disparar de nuevo el gran cañón. Perdí mi trabajo y con ello las ganas de vivir. Y cuando todo estaba perdido, una divina de Villaviciosa me dijo. Un hombre con bigote portador de un martillo y que lleva en su... escrita en su gorra la letra que aparece en un mes y no está en un año y que te devolverá la esperanza. ¿Cómo? ¿Que dispara el gran cañón para salvar el mundo? ¡Oh! La divina estaba en lo cierto. No tenemos tiempo que perder. Ve a avisar al alcalde mientras lo preparo todo para disparar el gran cañón. ¡Rápido! Sí, al fin le encontramos a... A... Al general Bon Blanco. Parece que el gran cañón bramará de nuevo. Me embarga la tal emoción que estoy a punto de estallar. ¡Os mandaré a la luna! ¡Lo logramos, Mario! Ahora, seguidme. Por aquí. Y, pero... Vamos a ir al gran cañón en el próximo capítulo. Porque lo vamos a dejar por hoy. Y otro día continuamos. Y eso es todo por hoy. Si les gustó pueden darle clic en el botón. Me gusta acá abajo. Si es la primera vez que es uno de mis videos. ¡Suscríbete! Su video todos los días de acuerdo a mi canal. Antes de despedirme voy a enviarles saludos a... Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo. Un saludo a todos y a todas. Y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!